Es un gusto saludarles a todos ustedes, feligreses de nuestra arquidiócesis de México y de algunos otros que quizá también escuchen este mensaje. Quiero compartirles nuestra preocupación sobre el próximo 12 de diciembre. Es una fecha que todos recordamos haber vivido felizmente. Yo quiero que también este año lo vivan felizmente. Y por eso nuestras celebraciones previas el 11, el día 12, serán sin presencia de fieles. Serán transmitidas para que ustedes puedan seguirlas desde su casa, en familia. Pensemos que es precisamente lo que nuestra madre espera. Ella vino a nuestra tierra, a nuestra patria, para hacer de nosotros una familia. Y ahora, entiéndanlo, ella quiere ir a sus casas porque ella ama la vida, no la muerte. Sufrió mucho cuando vio a su hijo morir en la cruz. Ella ama la vida y por eso se unió a los apóstoles en Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Ella fue donde estaban los apóstoles. También nosotros celebremos a nuestra madre su llegada en nuestra casa. Recíbanla con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y así estaremos unidos de una forma espiritual todos los mexicanos y todos los fieles de nuestra querida Arquidiócesis de México. Felices fiestas guadalupanas.